¿Qué buscan los cazatalentos? Competencias clave a desarrollar si estás buscando empleo. Tener un título o un segundo idioma ya no es suficiente. Con una población cada vez más cualificada y una competencia creciente, cada vez se tienen más en cuenta los logros profesionales. Además, hoy en día, las compañías buscan y exigen habilidades transversales, que son las más difíciles de enseñar. No se trata de meros conocimientos ni de cualidades técnicas, sino de capacidades comerciales o de seducción, de adaptabilidad y autoaprendizaje, de la capacidad de reciclaje o la habilidad multidisciplinar, que tienen mucho que ver con la disposición para trabajar en un entorno cambiante, así como el talento de trabajar en diferentes puestos, de ser un comodín y de demostrar flexibilidad funcional, creatividad, innovación, habilidades relacionales y comunicativas, entre otras. El desarrollo de nuestra empleabilidad, ese cóctel de actitudes y aptitudes que se articula como la capacidad para conseguir un empleo y para evitar el desempleo, debe ir desde adentro hacia afuera. Hemos de empezar partiendo de nosotros mismos, del conocimiento de nuestros puntos fuertes y débiles. ¿Y tú? ¿Quieres descubrir cuáles son las competencias más valoradas por los cazatalentos en el proceso de búsqueda de empleo?